Atención querido pueblo ecuatoriano, porque Leonidas Issa le dice no a la candidatura de Yacu Pérez, luego de que el líder indígena sufriera en carne propia declaraciones en su contra auspiciadas por los tentáculos de la derecha política del país, la Conalle no va a apoyar por su parte a Pachacútic en su apoyo al falso indígena Yacu Pérez, fueron palabras tajantes de Leonidas Issa. Aclara su postura, la Conalle no respaldaría un eventual apoyo a la candidatura de Yacu Pérez. En absoluto, en absoluto, nosotros ya hemos tenido una postura muy clara, si realmente quería seguir luchando, lucha contra la minería, lucha por toda esta cuestión que se ha hecho conocer, y es más, no se olviden, en tiempo de Correa él se hace conocer en la lucha antiminera, recoge capital político, y resulta que ahora escucho con tanta preocupación donde él dice que sí va a respetar el 100% de los procesos legales. ¿Eso qué está diciendo? Todo lo que está establecido, eso va a permitir entrar las mineras a nuestros territorios. En ese sentido, creo que está siendo tremendamente contradictorio con el discurso que le permitió catapultar políticamente. Así que con esos discursos y con esas posesiones, nosotros no caminamos, vamos a quedar en el movimiento Pachacuti con absoluta responsabilidad que corresponde en este tiempo. Palabras tajantes de Leonidas Issa, solo basta con escuchar y ver cómo apoya a las mineras que están causando un tremendo impacto ambiental en el país. El discurso antiminería fue la bandera que Jaco Pérez prometía al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, algo parece haber cambiado porque ahora dice que va a legalizar todos los procesos de concesiones mineras de concesiones mineras del país y, como ya saben, la mayoría de empresas multinacionales que opina Pacari, ex dirigente indígena y abogada, también expuso su rechazo ante el oportunismo de Jaco Pérez. Yacu Pérez, escuchen las declaraciones y recuerden que la verdad nos hará libres. Yo creo que no. Yo señalo también y en esa línea yo diría que no iría el apoyo porque es a título individual. Yo recuerdo, y aquí que lo sepa, aprovecho la oportunidad. Cuando estuvo de candidato para la presidencia, el señor Jaco Pérez me solicitó para que participe encabezando o siendo parte de la candidatura en la lista pluripersonal para la legislatura nacional. Y yo le respondí diciendo que mientras no haya proceso colectivo, mientras no sean decisiones colectivas, que le agradecía, pero que necesitaba para prestarme a que uno pueda ser nomás candidato. Y yo creo que esas son las reglas que hay que cumplir. Por lo tanto, no se le aceptó. Y de hecho, también señalar que como no responde a decisión colectiva, la opinión que nosotros daremos, la que yo daré también, es en que no amerita, no merece un apoyo porque se estaría rompiendo contra el proceso colectivo. Si porque no se responde a proceso colectivo retiramos nuestra candidatura, ¿cómo va a ser posible que sin ese proceso colectivo se termine apoyando a otro? Entonces, por más indígena que pueda ser, por más que pueda ser desde nuestros pueblos, pero va con ruptura al proceso colectivo. Entonces, desde esa reflexión, diríamos que de entrada dudo que a nivel de la organización pues diga, si ya no está el compañero, en este caso Leonidas, se pueda optar por otro. Pero yo creo que podría ser una mujer, tal vez, doctora. Es un momento de similar.